El periódico ¿Por qué tendrías que hacerlo? Si no aprovechara esta oportunidad, nunca me lo perdonaría Por Hanna y su viaje al corazón de Israel Mi Hanna Este proceso es muy importante para nosotros ¿Habéis dicho que los judíos se deben deshidratar? No lo he deshidratado ¿Que Eisman no es antisemita? ¡Está diciendo tonterías! Pues lo has oído tú mismo, él solo cumplía la ley Hanna, lo que te digo es que no puedes escribir eso en el New Yorker Siempre había líderes judíos y estos líderes cooperaron con los nazis Nos van a cortar la cabeza En The Daily News he leído este titular El fiscal responde a la extraña defensa de Hanna Arend a favor de Eisman Estos opinan que tus artículos son maravillosos Y estos quieren verte muerta Y lo solicitan con bastante originalidad Que el mal más grande del mundo puede ser cometido por cualquiera ¿De verdad que en ningún momento pensaste las reacciones que podría haber? Intentar comprender no significa perdonar Ha sido demasiado lejos, Hanna Y por eso a este fenómeno he querido llamarle la banalidad del mal ¿Verdad? No, no, baja ¡Nos 이후». ¡Nos, vamos! Tengo que irse analizar